Hoy me abro mi tiempo vacío de aventuras más Mi mente ha parido nostalgías por no verte ya Y haciendo el amor de los brazos sin quererlo Que siempre nos conoce de luz de su amor Con sueño y te he ido tenerte demorándome Con mojados de sábanas blancas Llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que digo que mi cuerpo cada rincón Siente sobre un pedazo de pie Demorame otra vez Demorame otra vez Recastigame con tus deseos más Con un buen tiempo a las fiestas Demorame otra vez Demorame otra vez Que la vuelta me sale en tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Te lo querísta, pero por otra cuenta veo tus historias No me lo logré No sé pa' qué No sé pa' qué En mi cama Yo le pido a los que me cuiden Y con un buen día Y otra que se parezca a ti Quiero que comence por ti